Esparza penales, muy bien, muy bien, la portería, esparza penales, tiene penales, 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 a ver cómo hacen las penales, la tiene la pelota, el zaguero, y la mete, la hecha, qué zaguería la de los zagueros, qué fuerza la de los zagueros, eso se ve increíble para las penales, hasta el público lo ve, este público maravilloso, sobre todo de las penales, muy bien, gol, gol de Quieba, el club atlético, Romas de Aguilares, Vamos, Mario, venga tú puedes, le tira la penal, Esparza la penal, vamos zaguero, vete a la penal, ¡Muy bien, gol! ¡Qué golazo, lo capo viejo! ¡Atajala! ¡Uh, la he echado! ¿La he echado un poquito o no? ¿Cuánto va? ¿2 a 1? ¿3 a 3, qué penales? Vamos, Mario, venga, tío, acierta la penal Esparza esa penal ¡Muy bien, gol! 4 a 3, vamos, todavía Ante este público lo ve a las penales ¡Qué penales que están tirados! ¡Qué penales que están esparciendo algo viejo! ¡Penal! ¡Penal! ¡La atajo! ¡Una valla acá, la verdad que no! ¿Qué no son 5? Creo que son 5 penales, ¿verdad? ¡Esparcile abajo! ¡Esparcele por abajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la portería! ¡Muy bien! ¡Golazo, Loco, muy viejo! ¡Muy bien, gol! ¡Perfecto gol! ¡Perfecto golazo! Atájala, 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 portero. Esparcíla, esparcíla, esparcíla. La acertó, pero ¿cómo? ¿Cómo se atrevió a acertar la penal? Una valla gana. Está solo un poco más. ¡Vamos! ¿Qué va a hacer? ¡Acertala, acertala, acertala! ¡Aciérta la penal! ¡Aciértala, aciértala! ¡La echó! ¡Pero cómo! ¿Cómo es posible que un zaguero hace un gol así, echando los goles? ¡Pero qué cacharradas está hablando! ¡Pero qué cacharradas está diciendo! ¡Apenas va ganando la Villaveja por pedales! ¡5 horas! ¡Vchain 34! ¡Gracias! ¡Vcis rings! Juuu! 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 ¡Pero qué strangers! ¿Qué pasó, terminó? Muy bien. Terminó, ¿verdad?